se lanzó un nuevo paquete de cartas épicas estilo big time inspirado en el fc barcelona los tres jugadores elegidos son de john con una media máxima de 101 araujo con un oral máximo de 101 y sergi roberto con una media máxima de 99 valen la pena después de analizar las tres cartas disponibles les podemos decir que es un más o menos ya que las cartas que ofrecen tratan de ser equilibradas tanto defensivamente como ofensivamente dándote estadísticas buenas pero no sobresalientes por lo cual le recomendamos invertir con medida sus monedas y fútbol suscríbete al canal para ver más valen la pena bienvenidos gamers aprovechen los regalos del canal cada mes estaremos regalando códigos para que descarguen juegos gratis complementos para videojuegos y por si fuera poco una tarjeta de regalo con un valor de 20 dólares para playstation o xbox u otros dispositivos para que puedan comprar monedas y fútbol fifa points dlcs o juegos suscríbanse al canal síganos en todas nuestras redes sociales y estén atentos al podcast que subimos llamado y fútbol community donde publicaremos los códigos para que puedan obtener estos regalos también ya abrimos nuestra tienda en línea donde podrás comprar mercancía oficial del canal como son sudaderas playeras y hoodies aprovecha nuestros descuentos que publicamos en la página el link se encuentra en la descripción del vídeo